Vamos todos a la fiesta, luces, música y tus amigos bailaremos todo el tiempo de ganar Cuéntame, quién hay en tu cabeza, ven tú, cuéntame, quién es tu corazón, cu, 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 cuéntame La fleca de la espalda, lo que acerques más de calma, que me caigo de la baja Oh, 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 oh Hace tiempo que vengo diciendo que quiero cambiar Tú en mi caso me sigues clavando puñal tras puñal Gris y fruta, gris y fruta Gris y fruta, gris y spalda Eternamente bella, bella, entre la noche de la iguana Hago un hechizo de titana Para que sigas siempre, desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de titana Seré la fin desayunada Que te llamará, que te llamará por mi fe Desesperadamente, desesperadamente ¿Qué pasa? Derriba la muralla Sala, soya, al balcón No seas aburrido, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa Salí del baño de mujeres Y mi reputación voló Si hablas de ti mañana mueres Es otra dimensión Juro, lo juro Salí del baño de mujeres Y mi reputación creció Si vas de ti mañana mueres Es otra dimensión Juro Los últimos héroes Serán los enamorados 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 Serán los enamorados Los últimos héroes Serán los enamorados ¡Gracias!